Italia permitió que un barco de bandera española de una organización no gubernamental con 265 migrantes rescatados a bordo anclar en las afueras de Sicilia el lunes. El barco en Buenars había rescatado a los migrantes en operativos separados la semana pasada en el Mediterráneo. Las autoridades portuarias en Puerto Empodocle, Sicilia, indicaron que el mar agitado registrado desde la noche del lunes retrasó el traslado de 50 menores a un refugio en tierra firme después que dieron negativo en una prueba de coronavirus. Los adultos restantes fueron transferidos a un transportador fletado por Italia anteriormente en la pandemia de COVID-19, a fin de que los migrantes puedan cumplir una cuarentena de dos semanas, tal como lo han hecho otras personas rescatadas en el mar. Open Arms señaló que 96 de los rescatados habían estado a la deriva dos días en un bote de madera sin chalecos salvavidas en aguas internacionales. Agregó que los migrantes, en su mayoría provenientes de Eritrea, incluían dos mujeres y 17 menores y presentaron hipotermia al momento de ser rescatados. En un operativo realizado momentos antes, Open Arms había llevado a bordo a 169 migrantes que habían salido a las costas de Libia, donde operan muchos grupos dedicados al tráfico de personas. Italia trata de lograr que otros países del bloque reciban a muchos de los migrantes que llegan a su territorio tras ser rescatados, debido a que muchos de ellos tienen como meta dirigirse al norte de Europa, donde los esperan parientes o empleos. Rosalba Ruiz, Associated Press.